¡Suscríbete! Creía que el té... ...te da fuerza, no la inmortalidad. Me da vida. Jamás había sentido nada igual. Debes tener cuidado. Respeta el poder del té. Ratuna Ketum. Tu madre tenía razón. Al preocuparse por los riesgos. Sé que podría vencer a cualquiera. Bien. Primero, mata a Arnold y detén esta destrucción. Luego acaba con Washington. Debes lograrlo. Ratuna Ketum. Si no eres tú. Nadie. Para lograrlo. ¿Qué es lo que hace? Es un sueño. ¿Qué es lo que hace? Es el sueño. ¿Qué es lo que hace? ¿Hace lo que hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!